hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo 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 en mi canal y es el final fantasy 15 bueno voy a ser sincero es un juego que siempre me ha llamado mucho la atención jugar y nunca lo he jugado el final fantasy en ninguna de sus versiones por alguna razón nunca lo había jugado así que bueno vamos a poner un español son los textos porque los voces vamos a ponerlas en inglés el entorno de sonido pues sería televisión y bueno es un juego que me llama la atención y ahora que sale la versión nueva pues entre mis opciones estaba esperar a comprar una versión antigua o quizá más económica pero por supuesto las nuevas siempre tienen mucha mucha mejoras entonces bueno he decidido por ésta sin más ni más vamos a cargar una nueva partida bueno vamos a iniciar la partida de el final fantasy y lo vamos a hacer estándar fácil no a qué quieres ver una guía sobre las nociones básicas sí sí porque nunca lo he jugado así que va a ser para las personas que no he jugado pues una introducción hola pequeñito hey hola gratis esa cara a ver este es el salón de alertamiento un lugar preciado en lo profundo de tu memoria si me lo permites te enseñaré algunas cosas que te irán muy bien en tu no sé qué bueno vamos a ver quién me enseña a mí el perro noctis noctis vamos a pedirle ayuda a gladiolus nivel 5 empecemos vamos a empezar nociones básicas guardia tremendo cuchillo ha sacado el tío bueno cuchillo no espadón guardia aceptar empecemos con lo esencial como evitar que te golpeen mantén el pulsado cuadradito para que no actis te protege se proyecte y esquive los ataques rivales automáticamente muy bien hecho vamos a entrenar un poco más yo no lo vi muy bien hecho noctis puede atacar a los rivales de manera automática manteniendo pulsado el redondito el tipo de ofensiva cambia de noctis si noctis se desplaza mientras ejecuta sus ataques golpea a los rivales por la espalda para ejecutar un arte e infringir 50% más de daño bueno me equivocado toma y así como atacar por detrás es muy importante ganarle la espalda a tus rivales vale hemos defendido hemos aprendido a defendernos ponernos en guardia y atacar bloqueo algunos ataques los rivales pueden bloquearse así que es con el cuadradito alza la guardia y podrás bloquear a ver nada 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 ahora parece que sí ahora sí vale 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 a ver que es que el tío tiene un espadón ahora lo voy a bloquear y me voy a ir atrás de él a ver nada nada a ver vamos a probar donde se peina venga mira se peina ahí ups ops a ver a ver a ver a ver Vale, mira, ha ido bastante bien. Hombre, ya lo tenemos listo, ¿eh? No entiendo algo, a ver. ¿Ya? Si fallas al alzar la guardia, le sirvas ganando de daño. Vale, mantente alerta y aprovecha cada oportunidad de bloquear. ¿Puedes practicar los bloqueos siempre que quieras en el salón de adiestramiento? Ah, bueno, está bien. Es bueno saberlo. Me ha costado un poco lo de los bloqueos, pero... A ver cómo aplicas todo esto en un combate real. Bueno, vamos a ver. Yo creo que... Yo creo que podríamos, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Tengo que ver. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya está listo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a atacarlo con el Lux Impetus. Bueno, vamos con más tipos de proyección. Bueno, si es todo sencillo. El Dome Lux Itineris permite prioritarse a puntos concretos del entorno señalados con marcadores. Es decir... No vemos la cámara. Busca con el punto de proyección. ¿Cómo se busca un punto de proyección? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me ha costado. Me ha costado. No vamos a mentir. Una vez la altura, puedo aprovechar para competir contra el rival con Lux Impetus sin necesidad de fijar el blanco. Un poco complicado. La guardia y el Dome Deluxe consumen PM. Puntos místicos. El indicador azul de la imagen refleja los puntos místicos restantes y su consumo. Noctis queda en estado exánime cuando se agotan, lo que limita momentáneamente la mayoría de las acciones. Usa los PM con cabeza y procura restablecerlos siempre que tengas oportunidades. Utiliza los elementos de entorno como rocas o columnas para ponerte a cubierto y recuperar tanto bit como PM. Vamos a ver. O sea, ahora. ¿No? No está subido. Entonces, vamos a ver. Quería probar. Vale, ya lo veo. Ya ve dónde está para proyectarme. A la derecha puedes ver las acciones con Lux. No olvides usar la guardia y cubrirte. No olvides usar la guardia y cubrirte. ¡Ahora es solo con Lux? Ah, es que no tengo... No tengo, no tengo exhausto. Vamos a cargarnos. Márgate. Cárgate, hombre. Cárgate. Me cargo rápidamente. Es que gasto muchísimo. Me doy cuenta que es algo que se utiliza muy rara vez porque se gasta muchísimo. ¿Cómo le hago yo dar daño? Cúbrete. Cargamos. ¿Lo hice bien o no lo hice bien? Es que yo ahora no lo estoy golpeando. Ah, por toda la espalda. Ah, sí es que lo golpeo. Vale. No. No tengo baterías. Ahora escapamos un poco. Cargamos. No. No, desgraciado. Toma. Vamos. Se acabó. Me ha costado pillarle el truco, pero sin embargo lo hemos hecho. Ha sido la manera introductoria del juego. Ha sido la manera introductoria del juego. Así que vamos a ver que nos depara el juego en sí. Bueno, seguimos con la parte de instrucción. Resistencia física y elementales. ¿Cómo lo ataco? Empieza por golpear a Gladiorus unas cuantas veces. Tipos de arma y resistencia física. El daño infligido a un rival se muestra con un código de colores que representa la resistencia o una habilidad del ataque. Blanco daño normal. Naranja daños graves. Y morado daños leves. Cada rival tiene su propia característica y resiste mejor operas cometidas con ciertos tipos de armas. Averiguar su vulnerabilidad es la clave. Las espadas no pueden con Gladiorus. Así que cambia de armas. Mandoble o dagas. Sonido de armas. Han recibido un arma de tipo lanza. Equipate con ella la opción equipo. También lo principal, selecciona una ranura disponible y coloca la jabalina. Menos principal, equipo, cambiar de bar. A ver. Menos principal, equipo. Como el equipo. A ver. A ver. Así que tengo la jabalina. A ver, ¿no? Al igual que las armas, debes que parten con los hechizos en el arsenal de batalla para poder usarlos en combate. Accede aquí, pone menos principal, selecciona una ranura disponible y elige Piro en la categoría Hechizos para equiparlo. A ver. Como lo elijo. Selecciono la ranura en la que has equipado el hechizo Piro con este miradito para lanzarlo. Pero no lo tengo. Según esto, pero ¿dónde tengo el Piro? Aquí están las armas, ok. Piro. Vale. Ah, lanzafuego. Luego otra vez. Muy cerca. A ver, de nuevo. Ante a pulsar el redondo para pegar el hechizo y apunta con L. Cuando quiera liberarlo, pulsar de nuevo en los redonditos. Y ahora, condición del rival. Aceptar. El sistema de batalla táctico. Permite comprobar la forma física, la condición del rival. Lo que incluye información sobre su resistencia de las armas y su afinidad elemental. Selecciona el sistema de batalla táctico y fija al blanco en un rival para que se muestre su información sobre él. Opciones, menú de pausa, preferencias, sistema de batalla. Preferencias, sistema de batalla. Táctico, ¿no? Ahora vamos a aprender a conjugar los hechizos. Las debilidades de Gradius han cambiado. Busco un arma o hechizo al que sea vulnerable. Primero lo atacamos así. ¿Qué me parece? No. Nada, tiene el fuego muy lejos. No. Magia. A ver, frío. Creo que le hace daño, ¿no? Vale, aquí. Vamos a ver así. A ver, ¿cómo se usa? Vamos a ver. ¿Cómo puedo correr? ¿Cómo puedo correr? Oh, ok, mom, ok, mom. Se me está complicando, se me está complicando, no tengo casi vida, voy a cubrirme un poco, curarme. Vale, por lo que veo yo sí me puedo curar y él no. A ver, magia. Magia. Magia, quiero magia. Pero no puedo poner la magia, no sé por qué. Logro poner esto. Y luego no me deja. Por ejemplo, 15 energías. O así. Lo raro es que quiero elegir. Vale, ya. A ver. La magia de hielo la vamos a poner aquí. Ok. ¿Qué? 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 Sí, ¿no? Se recarga muy lento el de... A ver. Uy, ahí viene. Ahí viene, viene, viene. Oh, es el que había que lanzarle. Oh, es el que había que lanzarle. Me ha costado. Me ha costado mucho. Pero lo tengo dominado. Última lección. Con compañía. Bueno, vamos a ver. Me ha costado aprender esa... Bueno, este primer gameplay va a ser de parte introductoria de cómo aprendo yo a combatir. Ok, con el amigo. Bien. Ataques conjuntos. Nocti no estará solo durante su viaje. Sus aliados continúan a su lado de forma automática. Cuando Nocti ejecuta un bloqueo o un Ardit cerca de un aliado, este puede unirse a él para realizar un ataque conjunto. Vamos a ver... a él. a él. Hay día, lanzarle hacia arriba. Uy. No se me está dando mal lo del bloqueo, tengo que practicarlo más, destreza. Ok, defonación, por ejemplo. ¿Magia? Ok, defonación, por ejemplo. Pero no entiendo algo, me dice como que necesito poner la magia, puede ser. Pues no lo entiendo, entonces, a ver. Defonación. ¿Vale? ¿Vale arriba? ¿Vale? Toma. 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 Bueno, este me va a matar. Me va a matar. Me está costando mucho. Voy a cogerle un poco el pulso y no se va a cañar. Bueno, esa me he librado. Está listo, ahora sí. Ahora sí que está listo. Nada, ahí lo muere. Se está agonizando. Bueno, ya no muere. ¿Qué? ¿Puere el amigo? Ah, tengo que curarlo. Ah, vale. Cuando uno ejecute una destreza, Nocturk puede completarlo con un ataque adicional si pulsa el redondito en el momento preciso. No voy a mentir, me ha resultado bastante complicado. La lucha, la agonía. Uh. Me ha dado un poco muy fuerte, ¿eh? Cuando la vitalidad de Nocturk se agota, entra en agonía y sus capacidades para la batalla quedan gravemente mermadas. Si sigue recibiendo golpe en ese estado, su vitalidad máxima se lo reducen hasta agotarse por completo. Cuando esto ocurre, la partida llega a su fin. Nocturk sale de la agonía por sí solo pasando un tiempo. Sin embargo, si hay algún aliado cerca, éste intentará acudir a su ayuda para que reponga más rápido. Nocturk sale de la agonía. Vale. Cuando sacas un compañero de agonía, no se restablece su vitalidad máxima. Objetos consumibles. Los objetos consumibles como las pociones pueden usarse incluso cuando los personajes están en estado agónico. Selecciona el objeto y quién quieres que lo use. Utiliza un elixir para establecer la vitalidad máxima de Nocturk y Prompto. Veamos. Pero según tengo entendido, es con éste. Vale. Entonces si le hago así, ahora no. Vale. Perfecto. ¿Qué me da eso? ¿Más? Usar consumibles como pociones elixires permite salir del estado de agonía. Vale. Perfecto. Me imagino que se van agotando. Tendrás que buscarlos. O algo de eso. ¿Qué más? Colabora con Prompto para derrotar a Gladiolus. A ver que sí. Espera. Vamos a elegir. Noctis. Aquí abajo. El tiro. ¿Qué te parece? Noctis. Pues lo que voy a hacer es... A ver que ahí vamos a carry aquí. A ver. Espera, espera, espera. Me ha curado rápido Me ha curado la cámara, pero bueno, es un problema mío que ya yo Espera, vamos a darle un poción a pronto Qué rápido me ataca ¿Qué pasa? ¿Cómo se hagan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡No! ¡No era ya! ¡Adiós! ¡Uff! Me ha costado. Me ha costado pero bueno. Estuvo bien. Divertido, muy divertido. La forma de pelear está muy divertida. Puedes visitar el salón de extremitas siempre que quieras a través del menú de pausa. Vale, perfecto. Señores, esta ha sido la parte de entrenamiento. Miren como ha quedado un poco... ¡Uff! Mi compañero ha quedado quemado. Bueno, señores. Tal como dije, este es el primer gameplay. La parte de entrenamiento ha sido un poquito fastidiosa. Pero para aprender, las personas que nunca la hemos jugado, va bastante bien. En el próximo gameplay ya comenzaremos con la historia en sí. Así que hasta el próximo gameplay, señores. Gracias por estar allí. Gracias por el tiempo que he dedicado a mi canal. Un abrazo, suscríbete y like. ¡Chao!